Hola gente, buenas tardes, buenas noches o buenos días según les toque estamos acá con Ariadne Díaz, licenciada en letras y parte del estar del comité editorial de Ideas de Izquierda Semanario también con Cristian Castillo, dirigente del PTS, sociólogo y docente universitario vamos a conversar un poco sobre Horacio González que esta semana tuvimos la pésima noticia de su muerte y bueno, nosotros hemos tenido muchos debates a lo largo de los años con él y pensamos hacer este conversatorio para hacer un pequeño homenaje y también un pequeño repaso de algunas, no de todas, de sus ideas porque bueno, su obra es muy vasta y sería muy difícil abarcarla en una hora o dos horas de conversación pero sí queríamos retomar un poco algunos de los debates y cuestiones principales sobre las que él intervino que tienen que ver con problemas fundamentales tanto de la cultura argentina como de las ciencias sociales en nuestro país Horacio González es alguien con una trayectoria muy vasta fue integrante a fines de los 60 de las cátedras nacionales bueno, sus vicisitudes políticas en los años 70 están contadas en el libro La Voluntad estuvo exiliado en Brasil, en los 80 participó de la revista Unidos y apoyó la experiencia de la renovación peronista en los 90 fue opositor al menemismo posteriormente adhirió al kirchnerismo bueno, fue director de la Biblioteca Nacional y a lo largo de toda esta trayectoria fue también docente de la Facultad de Ciencias Sociales donde era muy reconocido por sus estudiantes y también por sus colegas y escribió una serie de libros que son muy importantes para lo que es toda una tradición del pensamiento social y político en Argentina así que algunas de estas cuestiones las vamos a estar repasando en esta charla yo le quería dar, para empezar, la palabra a Cristian Castillo para comentar un poco, repasar un poco algunas de estas cuestiones siendo que él, bueno, fue estudiante de Horacio González y posteriormente también fueron colegas, ¿no? ambos docentes en la universidad y compartieron muchos debates Bueno, hola, ¿qué tal? a todas, todos, todes a ver, como decía Juan discutir sobre Horacio González tiene aristas infinitas y obviamente de acuerdo a la relación que cada una, cada uno haya tenido va a ser un recorte diferente, ¿no? y digo, y no se excluye poder hacer un análisis minucioso de toda su obra intelectual que es muy vasta así que vamos a recortar algunas cosas yo, primero señalar algo de lo que era la, digamos, la relación que a partir de cada uno, obviamente, de su biografía pero de la que me tocó tener dentro de lo que significaba en la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? cuando yo cursaba bueno, la primera visión que tengo de Horacio es cuando estaba en el en la vieja sede de Sociología en su universitaria donde una de las primeras materias que dio recuerdo que daba a la Escuela de Frankfurt, ¿no? los autores de la Escuela de Frankfurt eran un pasillo mi primera visión de Horacio González mi primera relación ni bien había entrado a la carrera de Sociología y después ya como estudiante ya en el viejo edificio de la maternidad la ex maternidad luego Filo y después Sociales de Marcelo Tevalbear 2230 donde Pensamiento Social Latinoamérica en una materia que el día que entró el tema era el ferrocarril, ¿no? y se habían sentado como en el entre los estudiantes uno de los docentes que eran ayudantes de la cátedra estaba Eduardo Urrinesi ahí y de golpe empieza a tocar el silbato, ¿no? y nos hace como un picar el boleto a todos el pique del boleto que era el tema del ferrocarril y era muy peculiar esa materia porque cambiaba año a año la temática y en este caso era el ferrocarril aunque era Pensamiento Social Latinoamericano leíamos de todo vinculado textos con el ferrocarril, ¿no? era un texto de Lenín vinculado al ferrocarril de Prud Scalabrini Ortiz bueno, una cantidad de trabajos Levi-Strauss que estaba con ramales que se tocaban y que iban haciendo itinerarios intelectuales y una peculiaridad que era que a todos nos ponían nueve en la materia hagas lo que hicieras o no si la querías aprobar pero tenías que hacer como tres trabajos que presentabas a tus compañeros ¿no? sobre algunas lecturas y fueron todos trabajos muy buenos leídos y señalo esto no por una simplemente curiosidad anecdótica sino que había algo de esa época a fines de los 80 comienzos de los 90 que era una desacralización del mundo académico ¿no? todo un proceso que estuvo ligado luego a la aprobación de la ley de educación superior bueno hubo un salto cualitativo en la formalización digamos de los estudios universitarios el peso que se le daba a todo lo burocrático ¿no? lo que podríamos llamar el credencialismo acreditar que uno ha participado en tantas jornadas congresos títulos de posgrado etcétera etcétera y González siempre tuvo una mirada muy crítica frente a eso ¿no? recuerdo que ya cuando él sacan la revista El Ojo Mocho que primero una revista de la cátedra incluso escribo yo un artículo debe ser la número 2 3 por ahí de El Ojo Mocho que después se transforma en una empresa intelectual de mayor envergadura hay una experiencia de crítica fuerte a una maestría que se estaba haciendo auspiciada por el Banco Patricio ¿no? y todas las revistas universitarias nosotros ya editamos la revista En Clave Roja junto con El Ojo Mocho y otras más participamos de una crítica muy fuerte ¿no? a toda esa experiencia o posteriormente digo para tocar puntos donde hubo cierta confluencia levantar la candidatura de León Rossichner como decano de la UBA como rector de la UBA ¿no? esa que era una digamos candidatura testimonial no presentada por ningún consejero pero que iba a ser una crítica de lo que era un sistema universitario burocratizado rutinizado sin el contenido de los debates que estaban presentes entonces Horacio tenía ahí esa imprompta que bueno lo recuerdan muchos estudiantes de dar clase en el frente a YPF criticando la privatización ¿no? frente al matadero donde estaba localizado el matadero de Lisandro del frigorífico Lisandro de la Torre en el barrio matadero tomar exámenes en los colectivos dar clase en los trenes bueno toda una serie de circunstancias que iban o cuando hacía todo un recorrido del primer piso al quinto de la facultad con los estudiantes una suerte de elementos que bueno que tenían algo de performance si se quiere o happening en las clases que más allá de esto siempre tenía un elemento que uno se iba queriendo leer nuevos libros autores etcétera entonces yo creo que había en todo ese aspecto de su intervención como profesor que es una de las dimensiones porque lo podemos analizar como profesor en la universidad y la vida universitaria como intelectual más en el sentido más amplio su influencia en las ideas nacionales por decirlo de alguna forma y después su rol político su involucramiento político como militante intelectual intelectual militante o militante llanamente entonces digo en ese aspecto creo que a todas y todos nos pasaba lo mismo que escuchábamos una conversación donde aparentemente se ligaban muchas cosas y es una característica de las clases charlas conferencias de Horacio y uno se iba siempre queriendo leer nuevos libros aprendiendo nuevos autores y pensando esas asociaciones que aparecían muchas veces como asociaciones libres pero que tenía todo un trabajo intelectual previo que aparecía pero en ese aspecto y era digamos el más acabado de una tradición que competía en la tradición de la sociología argentina del siglo XX desde la fundación de la carrera en adelante digamos de Gino Germani etcétera había una disputa entre una tradición que encarnaba a él que era la tradición más ensayista y otra tradición que le discutía que supuestamente el ensayismo discutía contra el positivismo pero también había una tradición marxista en la carrera de sociología que discutía que el ensayismo no trabajaba sobre el análisis de datos concretos de la sociedad y le hacía esa crítica si quieren otra figura intelectual muy importante de la carrera de sociología Juan Carlos Lito Marín aparecía como en la época donde yo era estudiante como un contraste importante con la tradición que expresaba Horacio y que era quien la expresaba más acabadamente y en ese plano bueno obviamente tuvimos una personalmente tuvimos una relación de debates políticos muy fuerte y ideológicos muchas veces con el propio Horacio que siempre fue con respeto con aprecio mutuo uno puede decir como alguien que es un adversario político uno lo puede tener aprecio bueno es la vida y uno tiene aprecios personales a partir de vínculos y debates donde nunca fueron nunca fueron diplomáticos quien vaya vuelva a la discusión por ejemplo que tuvimos en el 2011 va a poder ver que era cualquier cosa menos diplomática la relación de debate pero sí de un cierto aprecio mutuo y bueno e interlocución después hubo otro obviamente la carrera de sociología tiene un punto importante cuando fue el movimiento de la elección directa donde ahí sí no tuvimos una posición común Horacio trató de construir una suerte de tercera posición entre los profesores que tenían la línea más conservadora de que se negaban al cuestionamiento del sistema de representación donde el movimiento de las directas planteaba una persona un voto y Horacio no se quería pelear con Emilio de Ípola quien le tenía mucho aprecio personal y otro de los profesores que estaban en el campo en el partido del orden en aquel entonces eso tenía tercera posición y bueno ahí tuvo una polémica importante incluso habíamos mandado mails tratando de que se involucre y se ponga la cabeza el movimiento de las directas pues tenía mucha influencia y hubiese sido muy importante para tener una victoria en toda la línea y un impacto en todo el mundo universitario pero nunca tuvo esa actitud y ahí tuvimos también una crítica muy fuerte que fue previa si se quiere o en un momento donde a la vez se da una peculiaridad porque era el momento de más si se quiere de peronización de Horacio González Horacio González era tan peronista que digo que se quedó en la lealtad cuando en la JP lealtad cuando se da la división con Montonero pero a la vez tenía un peronismo incómodo no era un peronista cómodo por llamarlo de alguna forma tenía una incomodidad permanente y sobre todo la tuvo en la década de los 90 con el enemismo y después con el momento de la crisis del 2001 que es un momento donde Horacio tiene una posición más favorable a todo el movimiento social digamos a las expresiones de las movilizaciones populares que estaban de las fábricas recuperadas de las asambleas populares de los movimientos desocupados y que es un momento que está más lejos digamos de cualquier proyecto peronista antes de que se dé el viraje posterior si se quiere que es el después de carta abierta y de entrada al kirchnerismo donde también tiene una posición de por un lado defender y cubrir digamos las posiciones del gobierno justificarlas polemizar sobre todo por los enemigos que el gobierno tenía y a la vez siempre marcando ciertas críticas de las posiciones que lo incomodaban con cuestiones que ocurrían en el kirchnerismo desde el asesinato de Mariano Ferreira el asesinato de los comp por parte de Infra o Milani al frente del ejército por decir algunos casos pero aunque lo cierto es que carta abierta va teniendo esa función de empezar siendo más acrítico para volverse nada crítico digamos y simplemente expresar darle algún canal a la defensa de lo que venía haciendo la política al kirchnerismo en ese marco desde su lugar de la biblioteca nacional desarrolla una obra de publicaciones que es enorme y muy importante de trabajos que rescata dentro de una visión que él trata de ver de los debates que fueron claves en la constitución de la cultura y la vida política y cultural valga la redundancia nacionales entonces es el rescate de obras que por ahí no se podían encontrar no se podían ver y que están presentes digamos a partir de esa política de publicaciones que tiene la la biblioteca nacional cuando cuando estaba Horacio este entonces digo volviendo al ámbito universitario yo creo que hay ese aspecto que es que es que es interesante ¿no? de de esa crítica digamos a lo que se ha transformado la la propia institución universitaria que es mucho más cruzada por esa intelectualidad sin contenido digamos ¿no? donde la la carrera profesional es lo que es lo que cuenta más allá del contenido de los debates de la producción o de la la sacralización que esto tiene mediante la la rutinización burocrática de la universidad todo lo que ha sido la el programa de incentivos y y toda la entrada en todo ese cúmulo de de profesionalización burocrática que ha tenido la vida universitaria que hay toda una corriente del pensamiento que lo reivindica y otros que son totalmente críticos que lo vemos como parte de la la domesticación de las ideas ¿no? entonces ese es un aspecto que creo que es lo que lleva a que haya independientemente de los de las críticas a sus posiciones políticas o no que haya digamos esa valoración de quienes excursaron con Horacio González ¿no? quienes excursaron con él y que creo que era un primer elemento que me parecía importante poner poner de manifiesto porque digamos la tendencia se ha acentuado en el sentido contrario ¿no? no en el sentido de la irreverencia frente a lo académico sino al revés la subordinación frente a esa rutinización perpetua de los de los títulos de posgrado y todo y doy un dato interesante porque la fíjense ustedes lo que será lo antidemocrático del régimen universitario que personalidades como Horacio como León Rosichner o como Lito Marín nunca pudieron votar en el consejo directivo en el claustro de profesores porque no estaban concursados jamás siempre tenían que votar como graduados y nunca la Universidad de Buenos Aires los transformó los regularizó como profesores regulares es decir que pasan por un concurso y los dejaron siempre en esa situación del interinato digo grandes figuras intelectuales que ni se les ocurría que tengan la dirección de la universidad de la vida universitaria cosa que si usted le pregunta a los estudiantes el revés son quienes han destacado digamos cómo ha incentivado la curiosidad intelectual la búsqueda de otros aprendizajes el debate la polémica entonces este era un primer elemento que me parecía poner en relevancia y un segundo que sí también quería mencionar es esta cuestión de siempre venir a debatir porque Horacio era parte de una tradición la tradición nacional y popular por llamarlo de alguna manera él sin ser seguidor de Abelardo Ramos ha escrito muchas veces que se pensaba como izquierda nacional en esa dialéctica con el peronismo izquierda nacional y siempre tuvo digo a diferencia de otros referentes de esa tradición siempre tuvo una actitud abierta para venir al debate por lo menos en nuestro caso con el PTS tuvimos numerosas discusiones nosotros en los 90 hacíamos a fines de los 90 a principios de los 2000 las cátedras libres Karl Marx donde debatíamos distintos temas bueno cientos de personas han pasado por ese ámbito y Horacio vino un par de veces a la cátedra Karl Marx recuerdo una que fue justo el día de la renuncia de Chacho Álvarez que hacíamos chistes cuando estaba hablando en el Hotel Castelar del 17 de octubre del barrio Palermo en Sorna justo ese día fue la polémica y después tuvimos un debate muy importante que fue cuando ya había surgido Carta Abierta un debate en junio del 2011 el 16 de junio del 2011 donde estuvimos de algún modo quienes nos referenciamos en el recién formado Frente de Izquierda y en la Asamblea de Intelectuales que venía de sacar una declaración con más de 400 firmantes y entre los que estaban en la mesa del panel que habían firmado estaba Eduardo Gruner que había tenido una relación y tenía una relación política personal muy estrecha con Horacio y lo veía de alguna manera como una pérdida que había firmado por el FIT y Pablo Alavarse y María Pía López y Horacio de algún modo expresando las posiciones de Cartagena pero eran sus posiciones pero como en ese debate kirmerismo intelectual es izquierda que está desgrabado en el libro que yo publiqué en la izquierda frente a la Argentina kirmerista y que bueno y que fue un debate alrededor del kirmerismo y muy muy duro palo y palo por decirlo de alguna forma pero lo estaba releyendo el otro día y creo que es un debate interesante que mantiene su interés digo pese al tiempo después volvimos a debatir ya bajo el gobierno de Macri también con Eduardo Bruner y con María Pía en el panel y bueno y después me tocó compartir ya que hable Juan con la presentación del libro de Juan el marxismo de Gramsci que Horacio tuvo una valoración enormemente positiva entonces rescato esto porque más allá de la crítica y digo del debate político franco y duro no era tampoco contemplativo Horacio González discutía a veces irónicamente etcétera etcétera pero también discutía fuerte las ideas sin exaltarse con tranquilidad pero discutía argumentos a fondo bueno en ese debate siempre tuve esa actitud de venir a discutir después yo posteo una foto cuando falleció Horacio creo que la última vez que tuve la suerte de compartir una mesa con él que fue ya en el año 2017 ahí fui yo de visitante a un centro cultural en Boedo donde se presentaba un trabajo revolución que había una suerte de compilación de textos y me invitaron a ser parte de un panel con más compañeras y compañeros que estaba Claudia Coroll María Alicia Gutiérrez no recuerdo si alguien más y quien había sido la negra malatesta la doctora de la compilación y Horacio me tocó estar también y en ese eso fue después de las jornadas de lucha de las jubilaciones contra Macri y bueno y ahí Horacio hizo una exaltada defensa de las manifestaciones de las jornadas de lucha contra la represión y contra el tratamiento mediático que fue del hinchamiento que había en aquel entonces contra la el derecho a la resistencia y a la insubordinación que fue en esa calurosa tarde noche del verano porteño en el barrio de Boedo la última vez que tuve la posibilidad de debatir insisto en una relación que no es la que la que pueden expresar quienes fueron sus compañeros de ideas Horacio formó muchísimos intelectuales docentes profesores compañeros de ideas con los que compartía ámbitos que iban mucho más allá de insisto de compartir la tarea laboral sino una tarea de producción intelectual lo hizo en la UBA en Rosario después en La Plata donde también recuerdo ya como docente que los invité a Línez Izaguirre a una mesa año 94 sobre la historia de la carrera de Sociología que era como un evento la nueva carrera se estaba formando en La Plata gracias a la acción de María Cristina Torti que fue la gran constructora de la carrera de Sociología en la Universidad de La Plata y yo era un joven ayudante en aquel entonces y bueno y los había llevado ahí a a dar sus posiciones que eran también dos visiones divergentes de la historia de la carrera de Sociología así que bueno yo digo esto porque creo que a partir de tantas intervenciones en una carrera que en los 90 fue muy movilizada como la carrera de Sociología muy movilizada de cortes de luchas políticas ideológicas etcétera que era un hervidero sociales creo que en ese debate y en esa misma confrontación construimos un tipo de relación digamos de interlocución si se quiere entre dos tradiciones distintas obviamente la que pretendemos expresar nosotros la del trotskismo en la vida política nacional e internacional y la de Horacio que era otra mirada ¿no? otra mirada otros intereses otra biografía ¿no? para decirlo gonzalianamente por los pliegues de diversos momentos de la historia nacional pero siempre abierta a la curiosidad intelectual independientemente digo de esta confrontación que teníamos en cuanto a muchas interpretaciones intelectuales de los fenómenos y también a los alineamientos políticos me hacías acordar me hacías acordar con esto que mencionabas Cristian pero yo lo tuve de docente en un seminario en Filo en el 2003 creo que era sobre Gramsci y los libros y bueno en Filo no lo conocíamos tanto como docente no sabíamos digamos como era como docente y esto de las acreditaciones y demás y me acuerdo que terminado el seminario fuimos con otro de los compañeros a decirle bueno como hay que presentar no sé el trabajo final como para que te aprueben y nos mira con cara rara y dice ya se apruebe todo ya pasa el acta ya tiene todos ocho ya está listo nos miró raro nosotros no conocíamos digamos que era más habitual eso en sociales pero bueno sí efectivamente nos había aprobado a todos y hacía otra cosa en clase que no es tan raro tan común digamos entre los intelectuales sobre todo digamos conocidos ya digamos la trayectoria que él tenía que era en clase reconocer que no sabía cuando no sabía algo que muchas veces uno sospechaba que no era que no lo sabía pero tenía esa actitud de que vos le decías no sé Gramsci en tal libro tal cosa y te decía puede ser puede ser que sea como usted dice porque se ve que usted leyó más yo eso no lo recuerdo o no lo sé a veces después volvía porque no era que no se acordaba que no lo sabía y volvía sobre ese tema pero digo a veces efectivamente se quedaba pensando lo que los estudiantes le decían y o lo tomaba y eso no es tan común digamos en menos de alguien que yo ya en el 2003 ya era una personalidad conocida era algo de esas clases que era muy notorio y que por lo menos con los que yo conozco que cursaron y por lo que se dijo en estos días era algo que todos muchos reivindicaban esa forma de de dar clase que no era él dando la clase magistral sino como una especie de diálogo con los alumnos sabiendo que él sabía que se había leído todo que hacía esas relaciones que vos mencionabas pero no era que te hablaba te daba la clase magistral y se iba había un intercambio digamos y después por lo de los debates que vos comentabas a mí me tocó arreglar con él justamente las fechas el día los horarios y demás sobre esos debates y efectivamente era alguien que le gustaba debatir y que estaba dispuesto a discutir con todos me acuerdo que arreglar con él una fecha era repasar la agenda a ver qué tenía y tenía una cosa atrás de la otra de la presentación de un libro de literatura de un debate con nosotros algún acto oficial porque en ese momento él estaba ya en la biblioteca tenía la agenda completa de debates de presentaciones y de cosas de todo nivel todos los días más o menos era lo único complicado arreglar con él un debate era eso digamos conseguir un día porque después siempre estuvo dispuesto a discutir a que saliera a que se lo editáramos a que saliera publicado e incluso en varios de esos debates después por ahí ese que vos mencionabas del 2011 que fue efectivamente se dijeron mutuamente de todos o sea no fue así un debate careta pero cuando terminó le hicimos como una entrevista a cada uno de lo que les había parecido y Horacio dijo dijo eso que bueno que había estado justamente entretenido por eso porque se habían dicho muchas cosas y se lo notaba conforme digamos bueno y después de hecho se iba aceptando otros debates o sea que se ve que le había interesado pero digo era algo que tenía como práctica digamos con distintos sectores políticos o culturales o lo que sea no hay ahí en ese debate del 2011 Horacio empieza diciendo muchas gracias por estar acá como en el PTS que me han invitado dice leo siempre las críticas de Arián dice la crítica que me hace Arián ¿no? sí en la segunda intervención después dice el chipi te invita te recibe con una sonrisa y después te tira con el programa máximo sí 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 yo creo que era parte de lo que lo entretenía después de la primera intervención mía que fue una discusión frente al alineamiento de de carta abierta y de pero más en general de análisis de balance del periodismo ¿no? donde hubo un núcleo de discusión de debate que era que nosotros señalamos el aspecto de cooptación que había tenido hacia los movimientos populares y él discutía en contra de esto ¿no? y que nos acusaba de compartir la tesis de la impostura del kirchnerismo con con la derecha ¿no? y yo recuerdo que le dijimos que toda todo todo movimiento burgués tiene un aspecto de impostura siempre sobre todo cuando se presenta como amigo del pueblo esa era una característica pero que a la vez había cosas que ellos que en aquel momento estaba empezando la campaña electoral era junio digo si a la paso Cristina Fernández decía con claridad y ellos no lo querían escuchar que había cosas que no que que hacía como que no que no ocurrían este y y sobre todo con con María Pía discutimos que ella había dicho que le que al kirchnerismo le servía el conflicto social y le gustaba que haya que ojalá crezca el frente de izquierda y el conflicto social y le le señalamos como no justamente fue muy favorable al conflicto social que hubo bajo los gobiernos kirchneristas en ese momento justo había una huelga docente que llevaba 50 días en Santa Cruz y no les gustaba mucho y tampoco le había gustado Mariano Ferreira le había gustado la huelga de Kraft la del Casino la de Mafisa toda una serie de expresiones de que cuando le surgía algo a la izquierda el kirchnerismo había actuado con represivamente o apoyando a las patronales que estaban en conflicto contra las y los trabajadores y creo que fue parte de ese debate donde los combinamos a dos cosas les decíamos bueno si ustedes están que hablan de conflicto social porque no se suman a pelear por la como es por el desprocesamiento de más de los 4.000 luchadores que tienen procesos judiciales que fue una gran campaña que hicimos en aquel entonces en común de toda la izquierda y el Escuela de Memoria Verde y Justicia entonces pronúnciense ustedes carta abierta por eso cosa que nunca hicieron y de cómo en los medios oficiales no había ninguna presencia de la izquierda vos fijate un programa como carta abierta como carta abierta como perdón de 6, 7, 8 donde se venía justo de que la invitaron a Sarlo en el famoso programa conmigo no varones y nunca habían invitado nunca invitaron a nadie de la izquierda creo que una vez fue Luisa Mora nada más pero una vez en todo lo que fueron todos esos años entonces le discutíamos como mediáticamente ellos hablaban de mucha democratización de los medios pero como no le habían dado ninguna voz a la izquierda anticapitalista para debatir en los medios oficiales donde prácticamente nunca te invitaba incluso alguna vez nos invitaba más Clarín que los medios oficiales y le hacíamos ese debate bueno ustedes están por la democratización de los medios hablan a ver en los medios nacionales son los mismos debates nosotros invitamos a debatir a ustedes bueno a ver a ver cómo ustedes retribuyen el debate entonces fueron parte de las polémicas que tuvimos en aquel momento donde de hecho lo que estaba era la discusión sobre la burguesía nacional y la vuelta en otro nivel en otras condiciones de lo que el propio González en restos pampeanos considera uno de los grandes debates de la historia nacional es la polémica de Ramos Peña a ver Ramos me decía Peña que lo considera así Horacio y creo que tiene razón que es uno de los grandes debates en el seno de la izquierda sobre el potencial de la burguesía nacional o no y qué alianzas tiene que constituir la clase obrera para poder terminar con la dominación imperialista y llevar a una sociedad emancipada de alguna forma y bueno una revisión es parte de ese debate más allá que esa incomodidad con describir la burguesía nacional nunca es que era y te decía sí esa alianza pero volvía una y otra vez a la revisión en parte de algunas de esas discusiones aunque digo Horacio lo consideraba poco fundamentada las tesis de Ramos aunque lo consideraba un gran polemista pero con poca con menos fundamentación que las quedaba Peña en la construcción de la polémica yo quería retomar un poco el tema de la incomodidad con el peronismo que decía el Chipi que tiene que ver también con estos debates sobre qué cosas apoyaban o no de los gobiernos fineristas y todo lo demás pero que me parece que es algo que se expresa también en sus ideas más teóricas vamos a decir y me parece que en ese plano Horacio González también hizo ciertas modificaciones de sus puntos de vista si vos te fijás vos leés el prólogo que hace a las notas sobre Maquiavelo que publica exactamente igual la versión de la Victoria Lautaro que le había traducido a Aricó pero le saca el prólogo a Aricó y es un prólogo propio que se llama para nosotros Antonio Gramsci o sea para nosotros los peronistas no para ustedes digamos todos nosotros en ese prólogo él dice bueno solamente desde dentro del peronismo se puede entender el peronismo y hace una lectura de la cuestión del moderno príncipe de otros temas que son del cuaderno 13 de Gramsci pero que bueno que están en esa compilación temática que había publicado el PC en términos de bueno el perón como el moderno príncipe el bloque histórico como el pueblo peronista y una serie de cuestiones pero si vos te fijás o sea había como más cierta entre comillas cierta prepotencia del lugar del peronismo en la historia en el análisis que hacía él cosa que para mí el resto pampeano ya con un par de décadas largas pasando es diferente ¿no? es un texto muy muy meditado donde mete este tema el ensayo que dice bueno esto es un ensayo pero ahora no vengan todos a querer hacer ensayo porque el paradigma científico tradicional está en crisis o sea no es sólo cultivar un género hay que pensar problemas concretos que tienen que ver con la historia del país y dentro de eso él trata de hacer como una reflexión que va desde la crítica del positivismo y del higienismo social pasando por las mitologías de la pampa hasta llegar al debate de marxismo y peronismo en la historia nacional y ahí me parece que entra una de las cosas que tiene que ver con esta incomodidad que decía Chiti que era una incomodidad más en el plano de la política concreta en determinados momentos pero que tiene que ver con algo más teórico también ideológico que es el interés que tenía González por John William Cook y John William Cook una de las cosas que decía era que la lucha de clases es algo que existe y que no es un invento de los comunistas entonces Horacio González yo creo que tomó bastante en serio ese problema en el sentido de que siempre sus reflexiones sobre los problemas de la relación de peronismo izquierda son no son primero no son siempre iguales hay momentos por ejemplo donde es mucho más por ejemplo el mismo Restos Pampeanos dice el trotskismo a través del entrismo que hizo Nahuel Moreno en las 62 organizaciones jugó el papel de ampliar el universo discursivo del peronismo hay toda una serie de palabras que antes no existían en el peronismo que a partir del entrismo trotskista ahora existen o sea que básicamente es una corriente que no tuvo lo que quiere decir que es una corriente que quedó subordinada dentro de lo que es el universo de ideas y de prácticas del peronismo en otros momentos dice no sé en el año 2003 2004 dice bueno la izquierda en el fondo tiene un modelo de guerra entonces no estamos de acuerdo con esto que es algo contra lo que nosotros discutimos en términos bastante ásperos en una en un número de la extinta revista lucha de clases segunda época si no me equivoco y después por ejemplo en debates posteriores como los que hubo con la intervención de Jorge Alemán en contra de la frente izquierda diciendo que había que subordinarse al populismo de la izquierda y que esto que aquello que después interviene Gruner en contra de esa posición sale entra a terciar Horacio González y dice bueno en determinados aspectos la izquierda en vez de competir digamos contra Moyano compite contra la conducción de Zutna con ese ejemplo compite más contra nosotros que contra la derecha peronista quiere decir pero a la vez le reconoce un cierto lugar incluso en ese artículo ponía reivindicaba la representación política que la izquierda había logrado en la experiencia de frente izquierda y bueno también en los debates que hicimos con la presentación de mi libro el marxismo de Gramsci él estaba bastante entusiasmado con el libro más que nada porque lo veía como un intento de renovación de la lectura de Gramsci contra la tradición predominante en Argentina por parte de un partido trotskista que eso lo presentó así en la misma charla que compartimos como en otros espacios donde había gente de otras posiciones y eso que no estaba muy contenta por lo que pude ver pero me parece que la reflexión sobre el problema del peronismo su relación con la lucha de clases y con la izquierda era una cuestión en la que el tipo estaba abierto siempre a meter matices aunque obviamente siempre primaba el posicionamiento en relación a que el peronismo era la forma concreta en que las clases populares habían hecho su proceso de subjetividad política y todo esto pero creo que Restos Pampeanos es un libro que merece volver a leerse por estas cuestiones y por otro tema más que es que no tiene una posición particularista o sea le interesaba el problema de la cultura argentina como algo específico pero no le interesaba hacer una lectura de tipo telúrica o nacionalista conservadora digamos de una esencia argentina incomunicable a otros países o cuestiones por el estilo sino que trataba de pensar los problemas de la cultura argentina en relación a los grandes problemas en ese momento del siglo XX porque el libro es de 1999 él termina el libro planteando bueno los grandes temas del siglo son el mito en el sentido soreliano el mito como un mito político que moviliza las masas la revolución social y el problema nacional entonces bueno andaba en esos temas donde en muchas cuestiones se cruzaba digamos con reflexiones que se pueden hacer de el trosquismo que desde una óptica totalmente diferente por supuesto y me parece que eso alimentaba los debates y que bueno como decían ustedes siempre fueron debates francos mayormente respetuosos aunque a veces un poco ásperos más áspero de parte nuestra que de parte de él me parece a mí pero siempre con siempre con las cartas claras digamos de lo que cada uno quería decir y en definitiva discusiones que servían para que la gente que participaba a favor de uno u otro bando se fuera pensando distintos problemas me parece que eso es importante destacarlo y bueno que Restos Pampeanos realmente es un libro muy importante a mí el estilo barroco de escritura quizás no era lo que más me gustaba de Horacio debo decirlo pero me parece que es un libro muy destacable por la amplitud de temas que toca por los recorridos que hace de corrientes y de pensadores que fueron propios de la cultura argentina pero que trataron temas que trascienden los problemas nacionales y porque como decía Chipi hace un rato era un intento de pensar contra una tendencia de cada vez más burocratización del sistema universitario que ya en la actualidad es algo que ya es insoportable ¿no? así que quería comentar esos temas para sumar a la conversa sí ahí hay una cosa Juan que recordá que en Restos Pampeanos usa la figura retórica del quiasmo para definir al trotskismo una figura retórica donde hay una afirmación y después se dice lo mismo alterando los términos y consideraba que el entrismo es lo que correspondía a esta afirmación y hace una relación en donde digamos opinaba que era la única táctica que correspondía digamos la que había tenido Moreno con el entrismo y daba nosotros lo criticamos que su visión era una visión muy parcial limitada sobre lo que había sido la tradición trotskista en nuestro país aunque ahí jugaba que Cook lo definía como un trotskista sin entrismo o sea un trotskista que era un peronista pero que tenía la idea a partir del planteo de que no había que la liberación social estaba directamente ligada a la revolución social esa es la cita de Cook que toma y pone una cita de Alicia Buren donde decía por una crítica que había hecho Cook a que no habían apoyado candidatos socialistas el peronismo creo en un municipio de Catamarca dice ahora nos van a acusar de nos van a acusar de trotskos pero eso no lo van a acusar de trotski a John William Cook y dice bueno pero eso es así no pasa nada entonces hilaba como en Cook estaban Perón y trotski ligados de alguna forma y esa tensión estaba y tenía una fascinación particular por la figura de trotski o un interés particular de hecho da una serie de clases en la Universidad General Sarmiento sobre la historia de la revolución rusa y otro trabajo de trotski consideraba mi vida una de las grandes obras de autobiografía política de las más grandes del siglo XX o sea tenía una estimación sobre la figura la persona la obra la calidad intelectual de trotski muy importante más allá de que insisto en el libro le criticamos fuertemente esa idea de que trataba de reducir el trotskismo a la figura del quiasmo como si revolución permanente fuese una una contradicción o algo que se que no que no iba o sea trabajaba sobre esa idea pero a la vez no 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 podía responder a la idea misma de que no había liberación social liberación nacional perdón sin revolución social ¿no? es algo que no que no contesta no puede no quiere no no le cierra no se queda ahí digamos ¿no? que me parece que la parte también de la bueno que había interlocución porque el tipo tenía una cierta interés especial en la figura de Trotsky también estaba esa interlocución de algún modo en el tiempo ¿no? por esa 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 fascinación que él tenía o no sé digo fascinación la palabra que me sale o o interés ¿no? que tenía en particular en la obra de Trotsky ¿no? que siempre le llamó es algo que le llamó la atención muchas veces más allá de coincidir o no con muchas de sus apreciaciones sí sobre bueno creo que la última vez que que hablé con él intercambié y que siempre recomendaba libros me recomendó específicamente de Cook me dijo a vos que sostroja esto de Cook te tiene que gustar de todos los periodistas y me parece que en la charla incluso esa de 2011 Chipi él tiene algo que distingue y lo distingue por ahí un poco de otros periodistas que más bien tienden a hacer de cuenta que el trotskismo o la izquierda no existe que la reconocía al trotskismo en particular como parte de la tradición nacional ¿no? o sea con estas diferencias que vos señalabas y con las interpretaciones que podemos tener distintas sí la reconocía como parte de la tradición que no se podía ignorar y que había que estudiar y de hecho en su trabajo en la biblioteca que vos mencionabas por ejemplo publicó no sé las fichas de Peña y él le hizo la introducción ¿no? a la edición facimilar o no sé parte de la obra de Liborio Justo ¿no? digo entre todas las otras cosas que publicó porque efectivamente las consideraba parte de la trayectoria del movimiento popular nacional que no podía eludirse digamos aunque tuviera sus diferencias y después con Trotsky en particular bueno recuerdo que firmó también se acuerdan la de contra la serie de esta serie sobre Trotsky que habían hecho rusa ¿no? digamos de Putin que decía cualquier cosa de la vida de Trotsky y él había firmado esa carta que había salido desde desde el nieto de Trotsky y acá de Seid por eso pero aparte efectivamente estudió conocía mucho de la obra de Trotsky la había leído varias de esas las comentamos porque eran libros que nosotros habíamos publicado y está este curso que eso se puede encontrar en YouTube relativamente fácil que es este curso que dio sobre revoluciones que tenía particular eje en la revolución rusa porque es el año del aniversario donde efectivamente ahí se lo ve con la pila de libros de Trotsky marcados no toma historia de la revolución rusa toma mi vida toma literatura revolución toma el libro que habíamos publicado del encuentro de Betón y Trotsky en México que lee bastantes partes ahí en el curso pero incluso en la universidad de general de saneamiento llegó a dar un seminario sobre Trotsky directamente recuerdo que una vez entré a una clase a interrumpirlo en una clase para darle no me acuerdo un libro o qué y efectivamente estaba hablando de Trotsky y le digo bueno no sé hola cómo estás y me hice acá haciendo un poco de tu trabajo difundiendo las ideas de Trotsky en las nuevas generaciones y efectivamente estaba dando temas de Trotsky y están en varios de sus libros aparece en el último de esos libros el que terminó siendo uno de sus últimos libros el de Borges tiene varias menciones a Trotsky en particular destaca que ese libro de literatura y revolución terminó que él conoce vía las elaboraciones de Ablardo Ramos salvó dice a toda una tradición de la izquierda no tener una lectura mecánica digamos de la literatura bueno gracias a las lecturas esas que hay de Trotsky y también menciona el encuentro este de Treverton y Trotsky en México en ese momento cuando salió en el 38 Borges escribe en una de las revistas en las que publicaba una columna escribe unos parrafitos digamos en contra un poco un poco jocosos en contra del manifiesto y bueno eso lo retoma González y dice bueno este es uno de los casos en los que se ve que Borges no entendió nada de lo que pasaba ahí políticamente porque más bien habla desde un lugar digamos de la complacencia burguesa sobre la literatura y no no tiene en cuenta ni el evento político que significa que se junte y dice uno de los más grandes revolucionarios del siglo y uno de los más formados con uno de los más grandes representantes artísticos del momento que era Breton y que escriban lo que escriben sobre el arte es justamente una discusión sobre el socialismo real que tampoco es ingenua con los mecanismos que la burguesía tiene hacia el arte que es algo que una discusión que se da poco digamos entonces no nos llega a captar dice la importancia que tenía ese evento simbólicamente y porque no era para nada algo habitual y lo pone como uno de los ejemplos de las cosas en las que Borges bueno no políticamente esa esocosidad que a veces tenía con algunas cosas algunas eran cosas que eran interesantes y que podían ser brillantes y otras bueno no no estaba entendiendo de lo que estaba hablando así que la figura de Trotsky la conoció mucho y la daba mucho sobre todo por lo menos de los últimos tiempos varias veces lo oímos en programas o en cursos o lo que sea discutir las ideas de Trotsky incluso en columnas sacó sacó columnas sobre mi vida porque algunos los había leído de joven decía pero yo no se recordaba y los releía cuando por ahí salían reediciones y por ahí se las pasábamos los volvía a leer pero decía creo que lo leí pero de joven pero y los volvía efectivamente a leer en muchos casos sí después lo que hay es que el argumento central que trabajaba y que era común a la tradición de la que él venía era la idea de que la lucha de clases se expresaba mediadamente por las tradiciones culturales de cada pueblo y en ese sentido justificaba su adhesión por izquierda al peronismo como que fuese una una tradición y una identidad política que no podía ser históricamente superada por izquierda y creo que porque en realidad digo para ser honestos tenía una incomodidad comodidad depende de los momentos con el peronismo tenía momentos de incomodidad y tenía momentos de comodidad que se veía ahí se veía en esa y desde ahí debatía contra las posiciones que teníamos de la izquierda entonces me parece a mí que la digamos el kirnerismo le dio como con su discurso más de centro izquierda progresista y sobre todo por los los enemigos a veces más reales y a veces más discursivos que construyó le dio a parte de esa generación una una nueva como que yo le insisto porque antes el kirnerismo era el momento menos peronista que yo le vi a Horacio González una vuelta ahí una vuelta al reír peronista y dado y bueno después teniendo Macri en frente eso lo reactualizaba y que si bien menos cómodo digo con Alberto Fernández que lo que estaba con Cristina Kirchner donde está ubicado políticamente y creo pero creo yo que es una idea poner en discusión y obviamente críticamente porque justamente el carácter de contención de la lucha de la clase obrera en los límites de la gestión del capitalismo y algo que lo incomodaba mucho a él y a sus compañeros de idea y militancia era la burocracia sindical era un punto que como parte inescindible de las distintas coaliciones peronistas entonces ese era un punto donde los tocaban en el debate del 2011 María Pía López dice bueno mi punto alto del kirchnerismo fue el descuelgue del cuadro de la ESMA el proceda de Kirchner a Bendini creo que era el jefe del ejército en aquel momento dice y el otro punto era el de choque el asesinato de Mariano Ferreira con la burocracia su crisis digamos con esa identidad en la cual estaba y creo digo que en esa en esa cuestión hay que la crítica teórica y política programática a que no puede surgir un movimiento obrero que supere el estadio del peronismo reformista creo que es un punto fuerte o a la organización burocrática de los sindicatos la autoemancipación de la clase trabajadora como perspectiva que nosotros sostenemos y que creo que frente a un peronismo en el poder que está llevando adelante el ajuste que no se le puede achacar meramente ni a la herencia de Mac ni a la pandemia digo es un punto donde desde la izquierda socialista anticapitalista tenemos digo ahí una 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 posibilidad muy importante y nuestra llegada al movimiento de masas para hacer una una experiencia histórica que supere ese mismo estadio que fue el propio peronismo y entonces creo que hay ahí esa perspectiva abierta y que bueno que es parte del debate intelectual político programático de primer orden porque digamos nuestro el debate la polémica apreciar ese lugar que tuvo la cultura nacional Horacio González y ese hecho de aún criticándote dejarte pensando el argumento si está bien no está bien hasta dónde cómo tener que rebatirle la curiosidad intelectual que despertaba enormemente no quita que se dé en una nuestra parte en una crítica a las posiciones que le había asumido yo creo yo creo que en ese debate le digo que su opción por el kirchnerismo fue pura voluntad política conservadora en ese aspecto que había tenido un impacto más fuerte de los movimientos sociales y en vez de criticar era el restablecimiento del poder estatal lo que bueno van a escribir en varios artículos la pasivización del movimiento de masas que fue característico del kirchnerismo y bueno se ofendía cuando decíamos la política de cooptación de una parte intelectual y decíamos bueno yo pienso de esto que me cooptaron con preventas pero dependientemente que le quitábamos libertades a la sociedad libertad de decisión pero no significaba eso sino el fenómeno político real que fue así o sea de colocarse no porque no los atrajese el proyecto político de reformismo lax sino porque habían bajado las aspiraciones que es así toda la misma generación que decía la patria socialista después era en aquellos años les decía así pasaron del hospital de niños en el Sheraton Hotel a hacer negocio en el Calafate Hotel un poco más dicho un poco más brutalmente pero era la expectativa de que el capitalismo nacional limitado o sea compare la perspectiva de Cook con lo que era lo máximo a lo que aspiraba el cristianismo o el kirchnerismo de conjunto de programas a lo que aspira ahora que es un esquema de país donde no tiene ninguna esperanza de digamos que liberación nacional ni liberación nacional es cierta la autonomía limitada en la política exterior mientras en negocios para tener más exportaciones y contener en niveles de pobreza los que están más abajo esa es su aspiración máxima o sea la política asistencialista y a lo sumo no no es lo que fueron incapaces de hacer cuando tuvieron 12 años de gobierno y ahora de nuevo o sea no es que tienen un esquema de quiebre con la larga decadencia nacional que es otro tema que sería para debatir con Horacio si estuviese vivo todavía la decadencia nacional como tema que uno lo mira desde todos los ángulos y bueno es lo que salta dirigida por neoliberales o por peronistas esa decadencia nacional se ha continuado y como los dos lados de la grieta digamos tienen la complicidad en haber llevado a Argentina al nivel de deterioro social crisis atraso decadencia nacional en que está entonces como sin atacar justamente las causas de esa decadencia profunda que para nosotros es la dependencia del endeudamiento la concentración de los recursos económicos en manos del propio capital extranjero la apertura total al comercio exterior es decir una clase dominante que opera sin límites o con límites muy minúsculos para seguir saqueando el país y el concepto de fuga de capital es llevarse toda la guita al exterior donde tiene 400 mil millones de dólares sin frenar ese saqueo profundo no hay posibilidad de tener una reversión de esto de una clase obrera cada vez más pobre y precarizada que es el destino que le ofrecen y sin querer confrontar con esa clase dominante más que en algún discurso algún no más y ni bien le hacen burro retroceden entonces a veces es un horizonte limitado el que genera las adhesiones políticas de este sector de la intelectualidad nacional y popular por llamarla de algún modo que tiene que Horacio lo que tenía dentro de eso es la personalidad sin duda más destacada desde todo punto de vista nivel de temas que ha tratado debates intelectuales que ha puesto sobre la mesa tratamiento apertura hacia la izquierda al debate que no han tenido otros de esa misma tradición probablemente más incómodo de esa tradición ciertas incomodidades con los aspectos más reaccionarios que tenían la justificación pura de otros claro con nosotros le criticamos esto pero justamente no sé si uno incluso lee las cosas que estuvieron saliendo ahora más bien muchas veces lo atacaron de su propio lado por decir no sé cuando el Papa lo que vos nombrabas antes de Milani lo de Mariano Ferreira incluso leía en estos días que le destacaban esto de cuando se acuerdan el incidente con Vargas Llosa que él le había mandado una carta de que se empezaron hoy que después supuestamente Cristina habló con él y lo disciplinó digamos bueno ahí se disciplinó ahí estuvo estuvo y se lo reivindica a Weinfeld y nosotros nosotros realizaban eso como un gesto de responsabilidad política para un intelectual crítico y bueno en realidad para nosotros eso es lo mejor era cuando efectivamente hacías esas intervenciones incómodas y no se callaba eso pero bueno desde su propio palo digamos eso a veces se veía como incómodo y como problemático no sé era como ahora si no digas no digas esas cosas aunque las pensemos o no o no gente que era más menos abierta efectivamente a la crítica incluso con cosas así como yo que tenía milán y cosas que bueno que nosotros muchas veces teorizamos por decir una manera de tragarse sapos y no decirlo bueno algunos él trató de no tragárselos digamos después se disciplinó más o menos según el momento pero pero fue el más incómodo dentro de eso me parece yo creo que teníamos obviamente la discusión más de fondo estratégica tiene que ver con lo que había dicho al principio Chipi de esta última intervención el tema del peronismo como la forma más o menos definitiva que podía adquirir la subjetividad de la clase trabajadora y los sectores populares en Argentina que de hecho en la polémica esta de peronismo izquierda donde interviene Jorge Alemán Grunel y después interviene él después sumamos un artículo que hicimos con Fernando Rosco él dice esto dice bueno la izquierda es rescatable en muchos aspectos su actividad o sea porque es parte de la historia política del país porque tiene una representación parlamentaria porque es parte de los conflictos pero el desarrollo de la clase obrera coincide más con el peronismo que con las ideas de la izquierda no lo dice así porque bueno lo decía con su estilo y todo pero bueno es un poco eso yo creo que ahí no había o sea había él problematizaba ese tema volviendo a las reflexiones sobre Cug y sobre Abelardo Ramos y que esto y aquello pero evidentemente digamos la opción por el peronismo en última instancia primaba por sobre otras otras cuestiones pero me parece que o sea siempre con los intelectuales sobre todo cuando tienen posiciones políticas que no son las más que se quiere radicalizadas o cercanas al marxismo suele haber problemas con sus posiciones políticas incluso algunos que teóricamente están ligados al marxismo en el plano de la política han apoyado a Sirisa Podemos o cosas por el estilo que no son exactamente igual que el peronismo pero que han aplicado políticas similares en muchos casos yo personalmente rescato más eso que tiene que ver con sus reflexiones sobre los problemas históricos ideológicos culturales donde creo que incluyendo estas diferencias de tipo político estratégico fue un buen interlocutor y creo que también en muchos aspectos vio con interés ese tipo de polémicas como parte digamos del desarrollo de voces necesarias en el debate nacional me acuerdo una anécdota que igual no fue directamente conmigo pero que a nuestro compañero Gastón Gutiérrez que bueno es docente de la calle social cuando el estudiante le dice che y ustedes los jóvenes intelectuales del PTS que van a hacer dentro de 15 años esto no sé si se lo dijo en 2005 o 2006 por ahí porque claro nosotros estudiamos artículos criticando todo lo que decía él o Beatriz Arlo Casullo pero después nuestra producción en nombre propio sobre otros temas era todavía relativamente incipiente entonces a mí me pareció una muy buena interpelación esa y cada tanto me acuerdo de esa frase pensando bueno que cuál es la calidad o el carácter de la intervención que estamos haciendo en el plano ideológico teórico de debate político y de ideas y todo eso y lo otro que me parece que es destacable la que lo decían ustedes pero yo lo sintetizaría con esta idea como que era un intelectual de la vieja escuela el tipo que nunca hubiera dicho no puedo ir a un debate porque se me vence el plazo para cerrar un paper de no sé qué cosa o cuestiones que hoy son muy comunes en las generaciones actuales entonces bueno yo lo veo como un legado ambivalente quizás en el en el plano político posiciones de las cuales hemos sido muchísimo más críticos y en el plano del debate de ideas y en el plano teórico muchas cuestiones interesantes donde González trató problemas importantes de la historia y la cultura argentina en términos que se pueden rescatar para debatir no necesariamente para estar de acuerdo con la forma que los abordó y dentro de esto me parece que una una cuestión muy interesante la capacidad que tenía González de tomar debates que supuestamente tendrían que ser más o menos ajenos al universo del peronismo como es el caso de Borges que había comentado vos Ariane el tema de que el último libro que llegó a publicar era sobre esto no sé si querés contar algo más al respecto Sí ese libro es un buen ejemplo de una forma de ubicarse entre esas discusiones de Horacio porque hablamos mucho bueno de su teoría como sociólogo pero habría que destacar que en su estilo de ensayista incluía un notable recorrido literario no solo por lo que conocía sino porque efectivamente buena parte de sus análisis sobre la historia nacional sus problemas sus representaciones los exploraba a partir de de la literatura digamos nacional de hecho si revisan muchos de sus libros desde los primeros incluso en problemas literarios no sé la ética picaresca la realidad satírica no libros sobre art libros sobre la generación del 37 sobre hasta sobre el problema de las traducciones no y ese este libro el de Borges que salió a fines del 2019 se empezó a distribuir en 2020 ya con la pandemia es es un tema problemático porque bueno Borges digamos González Peronista Borges que es gorila como pocos pero bueno reconocido como gran escritor y lo que lo que tiene interesante el libro que me parece que un poco representa digamos la forma en la que trata de ver esos problemas es que no no intenta la la solución relativamente que está relativamente bien ¿no? que es poder separar posiciones políticas de talento literario o sea conocemos de un montón ¿no? de escritores que son efectivamente de derecha y que escriben muy bien y no necesariamente una cosa este va con la otra pero también tiene algo de tranquilizador ¿no? de decir bueno separar lo condenable políticamente y lo admirable literariamente y hacer él lo pone en términos de hacer como la vía de los senderos que se difunta ¿no? citando el famoso texto de Borges y entonces él trata de hacer una relación entre qué cosas había en común no porque la relación fuera directa pero hay cosas había en común entre cosas que a Borges le funcionaban literariamente muy bien entonces hace un análisis de las fórmulas ¿no? que usa especialmente de esta relación con los personajes que se dan vuelta ¿no? que se descubren siendo su oponente que se traicionan que se dan como las dos caras de una moneda ¿no? que inevitablemente llevan a la otra pero que siempre se muestran de una sola cara ¿no? y dice bueno eso literariamente le funciona muy bien pero cuando uno va al terreno de la política con esas mismas figuras es donde empieza a tener problemas ¿no? entonces dice no sé analiza los cuentos ¿cómo puede ser que después te queden comparados el rabino judío torturado con el nazi ¿no? en este cuento de Orchard por ejemplo y analiza así varios de esos casos entonces es es interesante porque en vez de eludir la tensión digamos porque efectivamente es una tensión y sobre todo para un peronista y no sé si recuerdan hubo un debate con Feynman en 678 justamente que mencionaban creo que por el 2012 o algo así donde estaba fuerte ¿no? o sea Feynman le insistía bueno pero pero era de derecha pero era gorila pero elogió a Videla pero no sé qué y González trataba de decir sí todo eso es cierto no es un problema de negarlo digamos pero a su vez en las formas de representación que tiene de nuestra propia realidad dice cosas que sí son interesantes o que importan justamente para analizar la política porque si no bueno te quedás con nada más con el literario pero también lo despolitizás un poco e incluso no llegás a comprender incluso algunas de las críticas del propio Borges porque Borges mismo participó políticamente de esa grieta digamos en su momento entonces eludir ese problema también es eludir parte digamos de lo que está en la obra y bueno es más difícil mantener la tensión pero es un poco lo que intenta hacer el libro es tipo enciclopédico porque agarra más o menos todas las lecturas que hay de Borges en un siglo así que y hay obviamente muchas cosas para discutir y demás pero me pareció que tenía interesante y un poco habla de la de la forma digamos de teorizar que tenía que trata de mantener la tensión no de eludirla a lo fácil sino de profundizarla de darle vueltas digamos para sacar algo de ahí me parece que es algo que tiene digamos en general y en esto de tomar otras tradiciones incluso con las que no coincide del todo y tomar un espectro digamos de problemas históricos que es muy amplio Yo creo que esto que hemos estado conversando distintas aristas no porque hayamos coincidido con la perspectiva que haya que adoptó históricamente Horacio y más aún señalando la necesidad que la la visión de que en última la revolución social no estaba en el horizonte salvo un poquito luego en el 2001 después no nosotros opinamos en ese sentido inversamente que para ser profundamente críticas con todo lo existente una nueva intelectualidad debe abrazar la idea que el horizonte del capitalismo tiene que ser traspasado y que esta es una urgencia de época cuando el sistema social en el que vivimos lo ha mostrado en la pandemia y lo muestra a diario con el exterior o el medio ambiente con los millones y millones que viven bajo la pobreza la precarización general del trabajo que es un sistema que bueno que lleva en sí mismo una crisis civilizatoria inscripta y que solo una revolución social liderada por los explotados los oprimidos la clase trabajadora y todos los sectores populares puede abarrarla creo que con esa convicción y desde esa perspectiva hay que tomar lo mejor que tenía Horacio la curiosidad intelectual la apertura al debate la reflexión sobre temas y la inquietud permanente ante las nuevas ideas y el rescate de las mejores tradiciones de los debates que constituyeron desde las identidades nacionales hasta los grandes debates internacionales creo que desde esa perspectiva histórica es que hacemos esta conversación con Arián y Juan a partir de algo que porque también nos podrían decir bueno pero si ustedes eran adversarios políticos porque lo considera que pena que fue una enorme personalidad una pérdida de la cultura nacional sin ninguna duda y como dije hay casos en donde uno tiene adversarios ideológicos y políticos con los que tiene aprecio personal y con Horacio era así que se había sabido ganar ese aprecio de muchísima gente no solo de nosotros de gente de otros palos aparte del propio y eso era una realidad insisto más allá del debate y que creemos que una nueva intelectualidad una nueva generación intelectual tiene que tomar una perspectiva resueltamente anticapitalista y socialista para poder dar lugar a todas las ambiciones de emancipación social que sin eso toda otra perspectiva es impotente bueno es un poco lo que lo que conversamos en otro momento a lo mejor volvemos con tiempo para poder releer más detenidamente toda la obra de Horacio y bueno un poco ahora con el poco tiempo desde la la muy lamentable noticia de su de su fallecimiento muy bien muchas gracias nos estaremos bien gente